Música Soy Juan Peña, estamos aquí en la fiesta de San Andrés que celebra el día último de noviembre y aquí ha gozado la fiesta igual que muchas veces Muy bien Don Juan, estamos aquí pero bien celebrando la fiesta de San Andrés hoy aunque nos engañaron un poquito que nos dijeron que eran las 12 y resulta que es a la una pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Juan, tú siempre has vivido, aunque vives en el puerto estuviste viviendo aquí hasta que te fuiste para el puerto te casaste, pero siempre has estado tanto en Santo Domingo como en San Andrés y siempre has venido aquí a la función y luego a la procesión, ¿no? Sí, 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 yo siempre he estado aquí teniendo salud, siempre he venido a la fiesta y nací aquí en El Sordo y después me casé y estuve viviendo aquí en la plaza en la casa esa, aquí donde fue la escuela y después, pues, coincidencia del trabajo me fui para el puerto Pero tú que ya cuando te fuiste para el puerto ya eras casado, ¿no? Sí, sí Yo entré aquí al aeropuerto de la cuesta Perico a los 63 o 64 para entrar aquí a trabajar ahí y después En los estancos, ¿no? En los estancos y después me fui para el puerto compré un solo asiento de abajo y me hice una casita allí y ya me pegué a trabajar allí Mira, Juan, ¿y cómo estás viendo tú? Las fiestas de San Andrés o Santo Domingo ¿Cómo lo ves tú? Que están progresando se están perdiendo el pueblo no hace mucho las asociaciones de vecinos ¿Qué opinión tienes tú, Juan? Pues la opinión mía que esto va peor en vez de decir mejor va peor Sí, sí Porque antes no habíamos los vecinos aquí y había el de la comisión de la fiesta nombraba aquí a los vecinos Sí, sí Pues se cortaban las palmeras se traían buscando palos y tal y se enramaba esto y se veía algo de fiesta y se embandelaba lo poco que había Sí, sí Pero ya ya ni un volador ni una banderilla ni nada aquí Se están perdiendo todas las tradiciones más o menos, ¿no? Todos perdiéndose, todos Juan, ¿y tú recuerdas la función aquí y luego la procesión de San Andrés allá a la ermita además ¿Recuerdas algún año de ir y que haya llovido? Sí, sí Pocos años ha sido pero me acuerdo Estar aquí terminarse la fiesta estar abajo en una cartilita que había aquí en la plaza que ya lo ha tenido un segundo de vera y pegar a llover y salir de la cantina y ir a entrar agua ¿A entrar agua, no? Sí, porque antes había que coger la saja y entrarle agua a las gavias porque era presencial Sí, sí, sí de llenarse las gavias y era la proximidad y las libias Bueno, este año no tenemos que pedirle bueno, un poquito sí que llueva también más pero ha llovido poco a poco o sea que a San Andrés hay que cuidarlo bastante porque ya ha llovido un poquito por lo menos hay que ver la tierra lo agradecido que es que ha llovido muy poquito y ya está todo verde por lo menos lo que es el Valle de Tir el Valle de Tir y todo en dos o tres días ha salido hierba que ya los animales los animales comen hierba si quisieran pero los animales ya muchos no saben ni lo que es hierba porque están cerrados siempre Claro, claro Y ahora no se puede tener sueltos tampoco pues se comen a la jiguera o los árboles de otros vecinos y vamos a la cárcel viene el Seprona y nos mete a la cárcel y multas que van y multas que vienen porque ahora está todo prohibido ¿no, Juan? Sí, todo prohibido y no se puede rozar ni una blaga ni nada ni meterle fuego a esos matos y eso que había antes que se rozaban y se metía fuego y eso era como abono Bueno, a ver lo que tú dices incluso ahora mismo no se puede tocar ni las presas porque no se pueden limpiar ni rozar por los tarajales que si hay que podarlos las hulagas que si es para las aves migratorias el caso es que si llueve ¿qué hacemos? ¿el agua para el mar? Sí, ya la mayoría se les ha quitado los caños a las gaves y ahí eso ¿por qué? ¿para qué se llenan? para que se rompan Claro, claro y ni trastores ni nada porque ya ni trastores hay Pues nada Don Juan Peña un gran saludo Igualmente Y viva San Andrés ¿no? Y viva San Andrés Voy a hablar aquí no te muevas aquí que voy a hablar ahora con Juan Cabrera Don Juan buenos días bueno, estamos en San Andrés felicidades aquí aunque usted no se llame Andrés pero desde aquí unas felicitaciones a las Andrés y a los Andrés ¿no? Sí, sí de aquí a ver cómo se va tirando que sí, hombre mira Juan ¿cuántos años llevas viviendo la casa? porque tú vives casi a la entrada del Valle de la Sargenta ¿no? ¿cuántos años llevas viviendo ahí ya, Juan? Yo desde que las hice y yo ahora mismo no me acuerdo en el año pero por lo menos treinta y pico para cuarenta ¿sí, no? Sí, sí, sí porque tú antes ¿a dónde vivías, Juan? Yo estuve viviendo en las casas aquellas de mi hermano abajo de allí para allá ya, ya estuve viviendo primeramente estuve viviendo en La Matilla en casa de mi suegra sí, sí y ya después me muevé para allí para casa de mi hermano sí, sí y después me muevé para mí porque tú naciste aquí al lado del Campo Lucha en casa de aquí donde vivían tus padres y tus hermanos y hermanas ¿no? ahí en Palomares como le decían Palomares, sí, correcto sí, sí ahí nací yo y fui criado ahí desde chico bueno, tú aparte de trabajar en el Cabildo de Más siempre has dedicado también a la labranza un poco particular has tenido tus animales y has tenido todo, ¿no? Sí, sí, sí eso he tenido no, trabajé en el Cabildo y en obras públicas primeramente obras públicas, sí, es verdad primeramente y ya después la jubilación, ¿no? vine a la jubilación y ahí voy tirando a ver lo que se pueda ya, ya ¿en Juan Cabrera cuál es el otro apellido? Alborno Juan Cabrera Alborno bueno, Juan Cabrera Alborno es un día por la mañana ¿qué hace? tú te levantas por la mañana ¿qué hace? ¿un día para ti? ¿qué hay? ¿qué hace? hombre, siempre está uno traquineando en la casa porque animaluchos y siempre está uno para arriba y para abajo tú siempre te estás moviendo, ¿no? sí, sí hasta el día de hoy me he movido todavía y después luego más tarde que no sé si estando trabajando y ahora pero yo desde que te conozco aquí que yo he venido a los pregones de la fiesta y se ha hecho el encuentro folclórico de solitas y todo eso casa de Gonzalo se ha hecho la momia y tal ¿te gusta lo de amasar el gofio con el turrón, ¿no? ha venido pero ya ahora mismo ya hace un año más que no puedo con las rodillas estoy operado y no puedo sí, y no te encuentras a gusto tampoco qué va, qué va y tú tampoco ¿tú no fumaste nunca no fumaste? no, no fumar no ¿ni algún pico tampoco? algún pico sí me he hecho así cuando cuadre pero no mucho tampoco mira Juan ¿cómo estás viendo tú la nueva sabia? porque yo me imagino que tú tengas hijos y nietos, ¿no? sí, nietos no hijos sí hijos tienes pero ¿y cómo ves tú la nueva sabia esta? cuando la ves con los móviles y la tabla en las mesas ¿hablan contigo? ¿o ya no se habla como antes en la casa? no se habla como antes ni parecido porque están con cada uno y con el pica pica en el móvil ¿no? sí, sí están contigo y no están mirando ni para ti ¿no? no es lo mismo que antes antes éramos qué sé yo más unidos para todos claro y se hablaba había un comentario de Tertulia iba los vecinos de una casa a la otra sí, sí ya hoy ni vecinos va uno nada ya, ya, ya es que se está perdiendo todo todo se está perdiendo ¿y qué opinión tienes tú de la fiesta? porque tú lo sufrimiste igual que los demás que han venido aquí tanto a las fiestas el domingo como ahora oye, ni una banderita ni un volador ni un repique de campanas ni nada ya no antes se ayudaban unos a otros más los vecinos pero ya hoy no qué sé yo sí, sí es que la gente no viene a estas cosas no les gusta, ¿verdad? no viene y si no viene pues eso se va perdiendo bueno, también respetar a la gente nueva y a la gente no tan nueva que después de que han salido las nuevas religiones que ya habrían estado en todo el mundo también pero aquí conocidas en Canarias y en España pues vinieron más tarde como es la iglesia cristiana y otras tal pues hay que respetar todo lo que quiere venir que venga esto no es obligado ¿no Juan? eso no es obligado eso no eso cada uno pero a uno le da pena no escuchar un volador una campana o ver una banderita aquí le da pena porque está uno acostumbrado a eso y claro ahora ha virado para atrás pero bueno mira Juan y tú cuando eras más pequeño me imagino con tu familia además soltero y antes de ir al cuartel y todo eso uno añoraba porque a lo mejor hambre no había pero sin necesidad pero si añoraba que llegara Santo Domingo San Andrés para hacer el puñerito matar un arrejo o algo ¿no? es que antes no había y se pasaba mucho trabajo antes se pasaba mucho trabajo y miseria y claro esperando para Santo Domingo claro para poder comer para hacer el panito y que el pan se haya guardado después a lo mejor hasta 15 días y 20 días en una casa claro si había trigo proponer era lo principal para hacer pan ya 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 pero Juan tú llegaste aparte del gofio millo el de trigo la cebada todas esas mezclas que se hacían llegaste en algún momento o tus padres a oírlo en tu casa el gofio de cosco a oírlo si lo oí pero yo verlo así no lo he visto yo no pero mi gente sí se lo oí a mi padre a mi madre mira Juan y donde aprendiste tú estoy tratando de tú donde aprendiste a amasar el gofio en su ron porque siempre la gente te llama a ti eso amasar el gofio siempre pues está uno acostumbrado de chico sí sí pero no te enseñó nadie tú fijándote por otro claro que lo amasaba en tu casa tu padre mi padre y mi hermano y eso y día uno sí sí haciendo eso pues nada Juan los dos Juanes Juan Peña y Juan Cabrera Juan Cabrera Alborno y Juan Peña ¿qué más? Ramos Juan Peña Ramos fíjate tú estamos aquí en la iglesia con el fondo aquí a Casa Fato y tal y frente a la iglesia y esperando que se haga pues la una de la tarde para que sea la función y luego la procesión para llevar a San Andrés allá tú crees que llueva hoy Juan o no no hoy no da lluvia el tiempo no está como para lluvia pues yo te doy las gracias a ti Juan a los dos Juanes y te voy a dejar el micrófono mientras yo llego a la cámara porque si no me da tiempo para que tú te despidas y hagas un llamamiento para que la gente venga a San Andrés lo que quieras decirle vamos sí